El sábado, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos entrando en una época donde cada uno de nosotros debemos de saber cómo educamos y cómo criamos a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Es importante que no perdamos nunca de vista de eso. El único que podemos encontrar no de lo para hacer eso es Cristo Jesús. Así que invitémoslo a Él para que nosotros podamos dar un buen ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!